Alumnos del Colegio María Auxiliadora, ayudados por los responsables del taller de agrojardinería del Centro Educativo, han vuelto a colaborar en una nueva plantación municipal en algunos de los elementos ornamentales situados en la zona centro de la localidad. Y es que embellecer ornamentalmente la Plaza Mayor y sus aledaños de cara a las próximas fiestas de Navidad es el objetivo de esta acción, la cual va a suponer la colocación de hasta 250 plantas de diferentes variedades. Una labor que, como siempre, certifica la profesionalidad con la que trabajan los alumnos del María Auxiliadora, así como la confianza que el consistorio demuestra por aquellos que cursan en educación especial. Así lo destacaban el alcalde criptanense Santiago Lázaro y el concejal de Medio Ambiente, José Andrés Hucendo, quienes visitaban a los chicos durante esta plantación, afirmando que la inclusión del colectivo es un hecho cada vez más evidente en nuestra sociedad. Y es que los alumnos también recibieron los consejos de los trabajadores municipales encargados de jardines, quienes les fueron indicando dónde realizar dichas plantaciones, consiguiéndose así una doble función, ya que al embellecimiento propiamente dicho se sumaba la dación de oportunidades laborales a estas personas. Algo que los propios alumnos agradecieron, ya que son partícipes de la plantación, el cuidado y el crecimiento de esas especies, que luego se replantan en diferentes lugares del municipio. Tareas para las cuales, tanto desde el consistorio como desde la institución educativa, pedían respeto a la ciudadanía, al fin de colaborar en el cuidado de esas plantas que dotarán de colorido y belleza los maceteros de una de las zonas más transitadas del pueblo esta Navidad.